Hoy es miércoles, día en que ocurren más encerronas en la región metropolitana. Buenas tardes. Buenas tardes, mi mayor. El día de hoy nos encontrábamos reunidos para operacionalizar el plan antiencerrona denominado ANEN. Es principalmente en las tardes y en las noches cuando el 34% de los detenidos conocidos o reincidentes menores de edad se desplazan por las calles de Santiago a bordo de nuestro vehículo. A partir de ahora iniciamos un recorrido aéreo y terrestre con quienes forman parte del plan antiencerronas en la capital. Pero también haremos una búsqueda por las calles de la ciudad intentando develar la realidad de los jóvenes que delinquen una y otra vez. Fiscal, entro a su oficina y lo primero que me topo es con este mapa. Permite graficar cómo ha ido evolucionado el delito de encerrona en los primeros trimestres del año 2020, 2021 y 2022. No hay ningún lugar libre, yo no me puedo sentir libre de que me vayan a hacer una encerrona en ninguna parte de la región. Este es el reflejo que existe el día de hoy, donde ya existe una uniformidad de lugares de ocurrencia de todo esto. El plan antiencerronas es un servicio especial, diseñado especialmente para ir justamente a contener y a atender las necesidades que se presentan por robo con violencia de vehículos e intimidación. Son más de 246 detenidos. Un importante porcentaje de menores de edad que participan en este tipo de detención. De los casos que nosotros hemos logrado detenciones, se trata de sujetos que tienen antecedentes penales y normalmente, por ser menores de edad, la sanción normalmente está aparejada a un cumplimiento en libertad. Solamente recordar que un adolescente que sea imputado, que tenga edad entre 14 y 15 años, por 10 encerronas que cometa, el máximo de pena que pueda arriesgar son 5 años. Y cuando llegan a los 18 años, ¿no tienen antecedentes? Se ha entendido casi mayoritariamente desde el punto de vista jurisprudencial que las condenas como menor de edad no pueden incidir cuando son juzgados como adultos. En la mayoría de los casos son considerados como personas con irreprochable conducta anterior. Esta es una lista realizada por carabineros con datos vigentes a julio de este año de las personas detenidas por robo violento de vehículos con más reiteraciones. Ponga atención en las edades y en el número de detenciones. Cuando yo me estaba bajando del auto, llegan los cuatro muchachos agresivos totales. Así que, bájate por las de tu madre. Y el tipo le dice, disparale, disparale. Yo ahí me agaché pensando que el tipo decía que me disparara a mí por yo estar pidiendo ayuda, pero no era que le disparara a la niña del auto, a la conductora. Y dispararon. Yo me agaché, dispararon y yo dije, oh, ahí la mató. O sea, yo estaba aterrada. Ellos arrancaron en el auto, salieron en el auto del Uber y ahí fueron disparando. Cuando iban arrancando, empezaron a disparar hacia el aire y ahí fue cuando le llegó la bala a la señora. Al llegar acá me doy cuenta de que... a mi esposa la asesinaron. Julia Muñoz Valdés iba caminando a su casa tras terminar la jornada de trabajo como vendedora en una farmacia. Estaba a pocos metros cuando se encontró con la encerrona que sufrió una conductora de aplicación y que a ella le costó la vida. Tras el aviso de testigos, carabineros capturó a cuatro menores de edad. Tres adolescentes de 17 años, dos de ellos con antecedentes por robo, desórdenes y amenazas. El cuarto integrante del grupo solo tenía 13 años. Fuimos a buscar a uno de ellos que no identificaremos, pero que hoy tiene 18 años. Queremos profundizar sobre quiénes son estos jóvenes que nos acosan con violencia y con muerte. Solo golpeando a su puerta pudimos averiguar que está en el Centro de Internación Provisoria San Joaquín y según describe su mamá, se encuentra irreconocible. En sus palabras, muerto en vida. Esta fue nuestra conversación lejos de su casa, de un entorno que ella asevera está tomado por la droga. Mostramos a la mamá el listado de detenciones de la hoja de vida de su hijo, que recientemente cumplió 18 años. Y me parece muy chiquitito, a los dos años. La organización de derechos donde yo robaba con él porque yo me embaracé en la calle, drogadista, porque cuando uno se mete a la pasta base es súper fuerte. Tú, de niña de la calle, adicta a las drogas, te pones a trabajar, obtienes tu casita. Ahí empezaron las profesiones sociales. Ahí se empezaron a creer más chulos los niños. Niños de 15 años con autos llenos de electrodomésticos. El mío empezó también a salir y dieron oportunidades. Y ahí empezaron a aprender a robar. Este robo el lugar no habitado y robo el lugar no habitado. No, son dos, ese es del TOTU y ese es de un colegio donde hicieron una explosión social. Ahora, después sale el robo con intimidación, violencia, sorpresa de un vehículo. Y eso ya tiene 16 años. Ahí la cosa ya cambió. Ahí ya cambió, ya un poco ponerse más fuerte. Por traerse las cosas de la explosión social. Cuando echaban los supermercados, se robaban autos y los llenaban de cosas. Sí. Fueron conociendo gente del centro, gente, niños que andaban robando. Y ahí empezó todo ese núcleo delectivo de mi hijo. ¿Mucho consumo de droga? La mayoría de los niños que hacen los portorazos son de droga. Son por tener y obtener droga. Y el TOTU es el que más ha vuelto la sensación del look de los chiquillos, porque se creen Power Ranger con ese. Siete detenciones, incluida la vulneración de derechos a los dos años, considera la hoja de vida. Siendo menor de edad, el sistema ya lo había condenado a 30 horas de trabajo comunitario y 541 días de libertad asistida. No hubo intervenciones profundas que cambiaran su rumbo. ¿Qué sentencia podría llegar a tener él? Entre cinco años y un día a diez. Por el homicidio, por el robo con intimidación son tres años y un día a cinco años. Y por el porte ilegal de arma de fuego son 541 días a tres, pero siempre en el régimen de penas de los menores de edad. O sea, internación en régimen cerrado, internación en régimen semi cerrado u otras penas distintas de menor entidad. ¿Tú crees que tu hijo, después de cumplir condena, si es que es condenado, va a salir peor? ¿Por qué mi hijo está viviendo planche...? O sea, tú dices que lo tienen sobre medicado. Sí. Y por eso tú hablas de planchado. Es un niño, un niño, un niño zombi, un niño que no hace nada, que los mismos compañeros tienen que ayudarlo a vestirse, a ponerse un par de zapatillas, viven en unas condiciones miserables. Sus labios inflamados, engordan mucho más de lo normal, piernas inflamadas, mucho más de lo normal, a través de las pastillas. El hijo quedó así, quedó así, cuando ya le sacaron la inyección, quedó así, con la inyección. El p*** se pone así. ¿Qué nos va a decir en el momento? Nos encontramos, nos avisando, nuestras avisaciones, en la zona de la Anja, hemos identificado que los vehículos que no mostran sus planes pareantes. Con las 10 de la noche, entendemos que durante la noche hay al menos cuatro detenidos por ocultamiento de patente y por ley antidroga. La intención del plan Antiencerronas es prevenir y detener a las bandas de adultos y menores de edad que no han querido darnos tregua. ¿Cuál es el perfil mayoritario de quienes hoy cometen encerronas? Mayoritariamente, por no decir completo, con arma de fuego, con chaleco o antibala, de manera tal que el perfil es sujetos absolutamente avesados y con un importante poder de fuego para cometer estos delitos. ¿Qué edad? El 36% de los sujetos detenidos por encerronas son menores de edad. ¿Nacionalidad? Principalmente chileno. O sea, la capacidad entonces de que el resultado de una encerrona sea homicidio alta. Sin duda alguna. El fiscal Sergio Soto es uno de los profesionales que más ha estudiado respecto del fenómeno de las encerronas. Sabe de ello por su trabajo de más de una década en esta materia, pero también porque los ha sufrido tres veces en carne propia. ¿Y su familia de salir conmigo a la calle ahora? La verdad es que no salimos mucho, principalmente en horario nocturno, preferimos no adecuarnos a esta situación que está ocurriendo. ¿Le genera frustración? Hay un hecho que a mí me marcó muchísimo, que la verdad que me tocó muy, muy de cerca. Vivía al frente del lugar donde mataron a Tamara, a Tamarita. y yo cinco minutos antes había salido con mi hija del lugar donde ocurrió el huerto. Y claramente existe una responsabilidad que uno se autoimpone como fiscal en orden a tratar de sacar de circulación a estas personas que cometen estos delitos. Y aquí claramente fallamos. Ahora golpearemos la puerta de la familia de uno de los jóvenes que ve en este video. Según su hoja de detenciones, en los últimos diez meses su vida dio un vuelco absoluto. Esta es la realidad que encontramos. Llegué, entré a tu casa y me abriste los ojos, así como pensando que quizás hasta traía una mala noticia. Sí, pensé que, no sé, le había pasado algo. ¿Por qué pensaste eso? Porque yo soñaba otra vez con eso. ¿Con quién? Con que lo mataron. ¿Cómo empezó el caso? Fue de repente. Un día llegó un carabinero acá a la casa y me dicen que mi hijo estaba detenido porque hizo un portonazo. No tenía ni idea, yo no sabía de quién andaba en esos pasos. Peleó conmigo y se fue de la casa. De ahí yo no sabía nada más de... Solo por redes sociales lo he podido ver haciendo videos y cosas así que anda robando, está drogándose día a noche, no come, está muy flaco. ¿Y con quiénes andas? Con puros niños, menores de edad. No sé con quién viven, no sé, pero están todos en una pieza y se drogan todo el día, salen a robar y después están ahí. ¿Qué se hace? Le manda un mensaje diciendo que lo amo, que es mi hijo, que nunca lo voy a dejar solo. Y no, no quiere, no quiere, no quiere, dice que está bien, que él vive así, bien. ¿No te han llamado a preguntarte por qué no ha vuelto tú a ir a un colegio? Nada. No. Con experiencia y pie de plomo, el fiscal Sergio Soto no se aventura con cuentas alegres. Respecto a los casos que hemos visto nosotros, porque también tenemos que hacer un mea culpa que los resultados exitosos de las investigaciones no superan el 5%. Por eso propone una estrategia de ladrillos calientes que desincentivaría el robo. Es decir, evitaría a su juicio que a los delincuentes les convenga apropiarse de autos ajenos, porque estos saldrían de las salas de ventas con sus piezas completamente marcadas y con sistemas de GPS que las víctimas y las policías podrían monitorear. Me encuentro en la granja con los dispositivos. Encontramos realizando la fiscalización un vehículo que no aporta sus placas patentes. En este caso las tenía ocultadas intencionalmente, por lo cual va a ser detenido y trasladado a la unidad de mi coronel. En menos de tres, tres meses el plan anti-encerronas liderado por carabineros ha logrado recuperar 64 vehículos con encargo. Una buena cifra que ha permitido además detener a 175 personas que en conjunto suman 1.359 detenciones anteriores. Sin embargo, queda aún un trabajo interinstitucional de mayor profundidad que gestionar. Solo así se podrán frenar definitivamente las encerronas y los homicidios que ocurren a diario en las calles de la región metropolitana y también en el resto del país. Bien. Bien.